Hola, Mocera. Le damos la bienvenida a todas las personas que se están conectando a esta sesión de preguntas y respuestas sobre las vacunas contra la COVID-19. Esta es una iniciativa organizada por el Fondo Nacional de Recursos y el Laboratorio de Aceleración del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Esta es una iniciativa que lo que busca es contribuir a mitigar los desafíos de la denominada infodemia, abordando las preguntas que más preocupan a la población, en particularmente en esta instancia, las preguntas que más preocupan a los periodistas y a la ciudadanía en general, ya que previamente organizamos una sesión donde estaba enfocada las preguntas que tenía el personal de la salud. Todas las personas que se fueron registrando para este evento fueron formulando y votando las preguntas que más le interesaban para que el panel de especialistas pueda responder en tres minutos cada una de las preguntas más reiteradas y con mayor cantidad de votos. Cabe destacar que con un tema de agendas, las preguntas ya fueron seleccionadas, las más votadas, y ya fueron grabadas previamente. El panel está integrado por especialistas en diferentes áreas, que nos contamos con el área de Inmunología, el profesor adjunto doctor Henry Albornoz en Epidemiología, la profesora adjunta doctora Lucía Alonso, en Inmunología el profesor doctor Alejandro Chavalgoiti, y en Medicina basada en Evidencia, el profesor doctor Edgardo Sandoz. Bienvenidos y bienvenida. Vamos a dar comienzo entonces a las preguntas y respuestas, y también para aquellas personas que aún no se inscribieron, y que les gustaría acceder a todas las preguntas, a la grabación, y para seguir al tanto de otras iniciativas que estamos haciendo, les recomendamos que se inscriban en bit.ly-desafío-infodemia, allí en el chat estamos compartiendo el link para que puedan hacerlo. Muchas gracias nuevamente, y comenzamos entonces con el profesor doctor Alejandro Chavalgoiti, Joaquín Bazano, adelante con la pregunta. Perfecto. La primera pregunta es, ¿qué contraindicaciones para personas alérgicas tiene la vacuna Pfizer? ¿Existe un parque de seguridad distinto entre las diferentes vacunas disponibles? En principio las recomendaciones son las mismas para todas las vacunas, no hacemos recomendaciones diferenciales por vacunas, pero sí es cierto que eventos particulares sucedidos en casos de vacunación con una u otra vacuna son los que nos promueven a tener ese tipo de recomendaciones. En el caso de la vacuna con Pfizer, se vio que la existencia de reacciones previas, de alergias severas, casos de anafilaxis, predisponen a sufrirla durante el evento de vacunación. Por tanto, no es recomendable para personas que hayan tenido eventos severos de anafilaxis. La recomendación que hacemos en esos casos es que, o sea, esos casos son casos muy, muy particulares, y lo que se ha tomado como recomendación general es que las personas que van a recibir las vacunas, en general, por eso digo, si bien se promovió a partir de la vacuna de Pfizer, se toma ahora como una medida general, es que las personas queden en vigilia por 30 minutos por recibir la vacunación, en lugar de la vacunación, de manera que se las pueda hacer un seguimiento, porque lo que sí sabemos es que cualquier reacción de estas adversas, si se está en un contexto adecuado, pueden ser tratadas inmediatamente. Y yo diría que lo que pasa es que, en el caso de personas con historial previo de reacciones alérgicas severas, si se van a vacunar, lo hagan en un centro de salud, de manera que, en caso de que exista durante esos 30 minutos una reacción adversa, se pueda proceder inmediatamente. Cualquiera de esas reacciones adversas, si se dan en un centro de salud, el tratamiento es inmediato y no hay mayor problema. Hay tratamientos con cordicoides, hasta adrenalina, que resuelven el problema rápidamente. Pero debe ser dado en un contexto controlado. Pero, insisto, solo las personas con historia de alergias severas... La siguiente pregunta es, ¿se encuentran disponibles datos sobre estos adversos postvacunales? ¿Podría mencionar qué tan significativos son? A ver, como hemos dicho en otras oportunidades, estas vacunas tienen la particularidad que se les está haciendo el seguimiento prácticamente en tiempo real. El mundo entero está viendo cómo se desarrolla. Ya se llevan más de 400 millones de dosis aplicadas. Por tanto, a esta altura se cuenta con un buen número de información de efectos potenciales adversos. Y hasta ahora han aparecido efectos adversos, pero los que se consideran moderados o leves, que son los efectos adversos convencionales que aparecen en un caso de vacunación. Quizás la gente no lo sepa, pero existe un sistema internacional para el seguimiento de efectos adversos, que se llaman, por la sigla en inglés, ESAVI, efectos adversos asociados a la vacunación. Y esos efectos quedan registrados y se comparten como información. Y hasta ahora la información que tenemos es que esos efectos adversos están dentro de lo esperable con cualquier otra vacuna. No han pasado cosas particularmente de mención. O sea, sí existen efectos adversos, pero son leves a moderados, son los esperables para otro tipo de vacunas también. Y como digo, hay 400 millones de dosis aplicadas y se les está haciendo un seguimiento muy estricto a todas estas vacunas. Eso funciona como un reaseguro de la seguridad de las mismas vacunas. Buenas tardes y muchas gracias por la invitación. Básicamente, el desarrollo de vacunas durante una pandemia tiende a llevar ritmos distintos dependiendo de cómo va a evolucionar. En una primera fase se van liberando las primeras vacunas que forman parte de lo que llamamos hoy una primera ola de producción de vacunas y posteriormente se producen sucesivas olas de producción en base a la evolución de la pandemia. En este caso, es muy posible que retiramos vacunas nuevas. Es muy posible que vacunas que hoy están en etapa de desarrollo se vuelvan disponibles en los próximos meses y se incorporen a los programas de vacunación. En primer lugar, porque la población mundial es susceptible, por lo tanto vamos a tener que vacunar por un tiempo prolongado para alcanzar niveles de inmunidad suficientes para detener la transmisión. Y en segundo lugar, porque como ustedes saben, surgen variantes del virus, esto es un fenómeno normal en los virus ARN como es el caso del virus del SARS-CoV-2, y estas variantes pueden hacer que la efectividad de la vacuna cambie a lo largo del tiempo. Por lo tanto, es posible que pase como en el caso de influenza, en que tenemos que contar con nuevas vacunas durante determinado tiempo, por ejemplo, cada invierno o cada año, que cubran las variantes que van surgiendo. Es decir, que es muy probable que sí, debamos ir incorporando nuevas vacunas y que no sean solamente las que estamos usando hoy, las que utilizaremos en el futuro. Esta es una pregunta que se podría responder en varias partes. En primer lugar, hay que recordar que esta es una pandemia y como tal, se afecta a un gran número de personas en corto tiempo a escala global. Por lo tanto, necesitamos alcanzar un número muy importante de personas para poder detener o desacelerar la transmisión. Esa es la razón por la cual habrán oído en muchas partes que esto no va a acabar hasta que la última persona sea vacunada, distinto de en qué país viva. Porque la movilidad de las personas hace que sea imposible detener la introducción o la reintroducción del virus en un territorio, aun si ese país, por ejemplo, alcanza buenas coberturas vacunadas. Es decir que, básicamente, contamos ahora con una herramienta que nos permite controlar finalmente la evolución de la pandemia, que estábamos intentando contener y mitigar con las herramientas no farmacológicas que ya todos conocen, y ahora que contamos con la vacuna, es nuestra principal aliada para lograr finalmente controlar la epidemia en cada país y la pandemia finalmente a escala global. Con relación al punto de la letalidad, es importante entender cómo es el comportamiento de esta enfermedad. Básicamente, este virus, este nuevo virus, el SARS-CoV-2, tiene una letalidad que a escala global se encuentra en el entorno del 2%. En el caso de Uruguay, es el inferior, anda en el entorno del 1% a la fecha de hoy. Esto quiere decir que, en términos generales, tiene una letalidad baja si uno mira la población en general. Pero, lamentablemente, la distribución de esa letalidad no es homogénea en diferentes grupos de población. Quiere decir que, por ejemplo, para los jóvenes, la letalidad es bastante baja y es mucho más baja que 1%, pero, a medida que la edad aumenta y sobre todo por encima de los 65 años, pega un salto importante y adquiere valores muy relevantes. Por lo tanto, la vacunación de la población que transmite la enfermedad hacia esos que tienen un riesgo mayor de agravarse y morir, es fundamental. Esa es la forma en la que funcionan también las vacunas en la que vacunarnos nos da protección a nosotros, pero también es sumamente relevante su rol solidario en términos de protección de terceros. Por ejemplo, aquellos que no pueden vacunarse. En este caso, es la protección de aquellos que tienen un riesgo incrementado de morir o de agravarse por COVID. Dice ser personas, adultos mayores, en particular, aquellos en los extremos, en el extremo de la vida superior, encima de los 65, pero se acelera a medida que la edad avanza, y aquellos que tienen, por supuesto, como casi todas las inflexiones, factores que alteran su respuesta inmune. En el caso de los niños, la letalidad no es del 1%, sino que es muy inferior a eso, y de hecho es bastante inferior al que produce, por ejemplo, la gripe estacional que vivimos cada año. O sea que su comportamiento es muy disímil en grupos de edad, y por eso es que es importante que se vacunen masivamente las personas, porque debemos proteger a aquellos que tienen un riesgo significativo de agravarse o morir. No son todos, pero son un grupo de gente que tiene un comportamiento particular. Hola a todos. Es un gusto participar en esta segunda instancia de la actividad organizada por el Fondo Nacional de Recursos y el BNUD. Respecto a la respuesta inmune a las vacunas, hay que recordar que la respuesta inmune es un proceso biológico. Como tal, lleva un tiempo, tiene distintas etapas, inicialmente el organismo tiene que reconocer que eso que se administró en la vacuna es un cuerpo extraño, o sea, es un antígeno. Contra ese elemento, sea la proteína S del virus o sea otro componente, otros componentes del virus, el organismo reconoce a eso como un elemento extraño. Inicia la respuesta inmune y esa respuesta inmune se va generando en un proceso que tiene como dos componentes, el establecimiento de una respuesta de anticuerpos, que es lo que conocemos como respuesta humoral, y una respuesta de distintos tipos de células que también son parte de la respuesta inmunológica de lo que conocemos como respuesta celular. Esos dos componentes de la respuesta inmune también tienen que consolidarse con capacidad de memoria, o sea, de quedar un recuerdo en esa respuesta inmune para que es lo que la hace duradera y lo que hace que si en el futuro la persona que recibió la vacuna está expuesta al virus, se reconozca y se reactive rápidamente esa respuesta inmune ante esos componentes del virus. Ese proceso se amplifica recién cuando la persona recibe la segunda dosis. Por lo tanto, la inmunidad plena se logra en el entorno de una a dos semanas después de haber recibido la segunda dosis. A los efectos estamos diciendo que la inmunidad se completa a los 14 días que la persona recibe la segunda dosis de la vacuna. Respecto a cuándo se inicia la inmunidad con la primera dosis, bueno, si uno entiende este proceso, entiende que la primera dosis es el inicio de la respuesta inmune, lo que hay que tener en cuenta también es que ante la primera dosis la respuesta en la población puede ser heterogénea, o sea, hay variabilidades individuales y no todas las personas reaccionan igual ante la primera dosis. Entonces, para lograr una inmunidad plena se requieren las dos dosis porque eso es lo que hace que además tengamos la certeza de que la respuesta es lo suficientemente amplia y completa en todas las personas. Para algunas de las vacunas hay alguna evidencia que con la primera dosis transcurrido en el entorno de las tres semanas para adelante empieza a haber algún elemento de respuesta inmune que puede ser protectora, particularmente eso se ha visto con la vacuna de Pfizer. De cualquier manera eso tiene el componente que decimos antes de que puede tener cierta heterogeneidad entre las personas en la vacuna. Respecto al tema de las patologías preexistentes bueno, hay que reconocer que en realidad patologías preexistentes es un grupo como muy heterogéneo de cosas. Ahí uno diría que la gran mayoría de las patologías preexistentes son las más prevalentes en realidad no afectan en forma importante ni la indicación de la vacuna ni probablemente de la respuesta inmune. Estoy refiriendo a hipertensión, grados de insuficiencia cardíaca, patologías digestivas, patologías renales o de otras áreas mientras no están recibiendo algunos tratamientos que pueden generar una pobre respuesta a la vacuna particularmente están recibiendo inmunosupresores o medicación para tratamiento de cáncer, quimioterapia o enfermedades hemato-oncológicas. Entonces, hay un grupo que en realidad no requieren consideraciones importantes. Sin embargo, hay otro grupo que sí, en ese grupo uno incluiría sin duda a las enfermedades hemato-oncológicas particularmente a los que están recibiendo quimioterapia, a los que hayan recibido trasplantes de precursores hematopoieticos, en ambas situaciones hay que definir el rendimiento óptimo para dar la vacuna porque se busca que la respuesta sea la mejor posible y eso tiene algunos momentos en los cuales es ideal hacer la vacunación. Lo mismo pasa con las personas que están recibiendo algún tratamiento con biológicos. Para algunos tratamientos con biológicos definir el momento óptimo de administrar la vacuna respecto a la dosis del biológico es también importante en esa línea que decíamos de buscar la mejor respuesta posible. Y hay otras patologías preexistentes que en realidad son de por sí generan un grado inferior de respuesta inmune y en realidad las personas que están con tratamientos inmunosupresivos crónicos, inmunosupresores crónicos, que tienen enfermedades viscerales crónicas importantes como puede ser insuficiencias renales, diálisis o algún otro tipo de enfermedades de ese tipo en los cuales la respuesta inmune puede ser un poco menos potente que en la población general o en personas de la misma edad que no tengan esas patologías. Para esas personas la recomendación es vacunarse lo único que tienen que tener presente que a pesar de que se administre la vacuna algunos de ellos van a persistir con riesgo de adquirir el virus y por lo tanto las medidas de precauciones como las debemos mantener todos pero particularmente estas personas deben mantener las medidas de precauciones en forma más estricta diría yo a pesar de estar vacunado y a pesar de haber recibido las dos dosis porque es probable que ante un inoculo muy importante o una situación de exposición de mucho riesgo puedan eventualmente adquirir el virus lo que ha mostrado alguna de las vacunas es que a pesar de que estas personas puedan adquirir el virus en general lo adquieren y cursan en forma asintomática o con formas extremadamente leves lo cual sin duda es una respuesta muy satisfactoria considerando la gravedad que ha tenido la infección por SARS-CoV-2 y de algunos de estos grupos de pacientes Buenas tardes es un placer compartir respuestas a las preguntas tan interesantes que se han planteado garantía de que la vacuna no va a tener efectos secundarios no es posible blindar que nadie la brinde en la salud no existen garantías la única garantía que tenemos es que todos un día vamos a morir y eso es 100% seguro todo lo demás se maneja con un rango razonable de probabilidades mayores o menores la obligación que tenemos desde el área de la salud es hacer todo lo correcto para tratar de conseguir buenos resultados la fabricación de las vacunas si bien se lo ha hecho a un ritmo pandémico por la exigencia que imponía la comunidad mundial de tener algo que frenó esta pandemia se lo hizo cumpliendo todas las pautas de adecuada investigación y desarrollo de las vacunas es interesante plantearse si pueden aparecer en largo plazo efectos secundarios y es razonable que así sea ¿verdad? pero la evidencia previa muestra de que la mayoría de las vacunas tienen sus efectos secundarios en corto plazo excepción a esto es lo ocurrido con la vacuna de HPV la vacuna del HPV puede tener efectos secundarios hasta bastante tiempo después y si bien son muy infrecuentes a veces pueden ser serios y como esta vacuna se administra en jovencitas esto puede ser un tema de riesgo durante mucho tiempo unos 15 años se estuvo administrando esta vacuna sin tener certeza de que iba a ser efectiva prevenir el cáncer el cáncer del cuello recién ahora este año en investigación en Suecia mostró de que efectivamente en el mundo real sí es efectiva con las vacunas contra el COVID-19 ocurre lo contrario sabemos que la efectividad es muy alta al menos de las que están sus resultados publicados y que la incidencia de eventos adversos en el corto plazo es muy baja ¿verdad? es decir a diferencia de lo de HPV que teníamos la probabilidad baja de eventos secundarios pero real y la ausencia de certeza de que la benefició en este caso con las vacunas contra el SARS-CoV-2 tenemos certeza de que son efectivas y la incidencia de efectos adversos en el corto plazo que reitero es como ocurre en la mayoría de las vacunas se baja serie muy grande de pacientes vacunados una de 13 millones por ejemplo en los Estados Unidos con las dos vacunas que son las que más dudas generan de ARN en exagero la de Moderna y la de Pfizer de Antech muestran de que en realidad la incidencia de eventos adversos en el corto plazo como la antilaxia que es el evento adverso más importante que puede presentar ocurre con muy baja incidencia ¿verdad? menos de uno cada cien mil vacunados y que en ningún caso eso llegó a la muerte todos los casos se han recuperado entonces redondeando ¿hay garantías de que en el futuro no vaya a tener este seminario? no puede haberlas en medicina no existen garantías pero sí lo que existe es garantías que se han cumplido con todas las etapas de fabricación de las vacunas adecuadas y los resultados que se muestran son muy buenos con efectos secundarios en la etapa aguda son muy bajos respecto a si es necesaria una tercera dosis o mayores dosis en las personas con obesidad tenemos dos datos de pieza de información que creo que permiten redondear una respuesta más o menos certera la primera proviene la que genera la duda proviene de Italia en este caso se trató de una serie de 248 funcionarios de la salud vacunados a quienes siete días después de la segunda dosis se midió sus títulos de IgG comprobándose que a medida de mayor índice de masa corporal menores eran los títulos alcanzados la limitante de este estudio es que en total eran una poca cantidad de personas pero específicamente con sobrepeso es decir entre 25 y 29.9 de índice de masa corporal eran 76 y con obesidad es decir 30 o más de índice de masa corporal eran 26 es decir se trata de unas pocas decenas de personas en las que se planteó esto esto no deja de ser una hipótesis muy interesante pero que debe ser validada por investigación con un número apropiado porque como todos sabemos el azar influye mucho cuando uno tiene un número limitado de casos la segunda pieza de información viene de los estudios de seguimiento en el mundo real es decir lo que se llama investigación de fase 4 o de fármaco vigilancia en la cual se analizaron 600.000 personas vacunadas comparadas con 600.000 no vacunadas en Israel con características para cada uno de los 600.000 vacunados se eligió uno no vacunado con características parecidas entonces esto permite una aproximación razonable a medir el efecto aislado en la asistencia real y lo que se comprobó es que sobre 100.000 individuos con índice de masa corporal de 30 o más en el grupo de vacunados versus 100.000 en el grupo de no vacunados la efectividad en la prevención de la transmisión de la enfermedad fue 98% es decir la efectividad en el mundo real fue de 98% en este caso específicamente se trataba de la vacuna de Pfizer ¿verdad? con otras no hay datos de esta magnitud publicados al respecto después se verá pero en principio uno a la luz de lo que conocemos entonces decimos una pequeña investigación inicial en Italia pidiendo títulos a que ellos dejó planteada la duda y una gran investigación de lo sucedido en la vacunación en el mundo real mostró de que eso no sería así ¿verdad? de que las dosis que se están dando actualmente al menos de esta vacuna consiguen un resultado efectivo en la vacunación del mundo real independientemente de cuál sea el índice más acorporado de las personas por más allá de que este esté por encima del considerado ideal Bueno muy bien muchas gracias a todos y todas los que se registraron y muchas gracias también a los expertos que contestaron en el desafío de contestar en tres minutos cada una de las preguntas hechas por el público ahora van a quedar todos los videos subidos en el canal de YouTube con cada una de las preguntas también para que puedan difundir entre personas que tienen estas dudas y seguir informando muchas gracias por participar y le damos también la palabra a Joaquín Bazano del Fondo Nacional de Recursos para culminar el encuentro gracias Bueno buenas tardes buenas noches para todos la verdad les agradecemos de parte del fondo la propuesta que nos trajeron el PNUD con el trabajo este de promover un poco lo que es la vacunación y facilitar la información de calidad a la población general a periodistas y también a trabajadores de la salud es un compromiso que asumimos con mucho gusto y que bueno quedamos siempre a la expectativa de nuevas oportunidades para trabajar con ustedes y con todos aquellos que quieran comprometarse un poco más con la salud gracias gracias